Autoridades de la Policía Nacional Civil de Turismo con el apoyo de miembros de la Iglesia Seguidores de Cristo llegaron hasta la playa Costa Azul del Cantón Metalío en el municipio de Acajutla, departamento de Sonzonate con el propósito de entregar paquetes alimenticios, productos de primera necesidad y ropa a las familias que resultaron afectadas por las pasadas lluvias. Fueron alrededor de 58 familias las beneficiadas con esta entrega. La Iglesia Seguidores de Cristo llevó hacia la sede central de la PoliTour para que se los pudiera mostrar a dar a la comunidad, a una de las comunidades afectadas en la última tormenta. La zona occidental del país fue la más afectada por el reciente temporal, situación que ha motivado a las instituciones a apoyar a los afectados por las inundaciones. Nada, no hacíamos nada porque el agua no nos dejaba que hacer. El objetivo principal de la policía y de los cristianos con esta donación fue saciar las necesidades de los habitantes y cumplir con el refrán que reza. Después de la tormenta, viene la calma. Este es un informe especial desde Canal 20 Metalío en Sonzonate. Para Telenoticia 21, Oscar Arteaga.